¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el corazón del deporte. La tercera presenta El Deportivo, el único diario de Chile especializado en deportes. Todos los deportes, toda la información en 32 páginas a todo color. Exige El Deportivo, cada lunes junto a La Tercera, tu nueva voz. Necesitas un plan de internet que calce contigo. Solo Tera, te ofrece planes a tu medida. Si te gusta navegar de noche, todo el día o si quieres máxima velocidad, tú eliges. Porque somos líderes en internet, te damos la mejor conexión. Contrata tu plan al 800-460-000. Perra, internet más tuya que nunca. ¿Esta niña? ¿Quién es? ¿No sé? ¿Tú le has visto a alguna parte? No sé. Todavía es tiempo. Pregunta, mira y acompaña a tus hijos. Y podrás esperar que ellos aprendan más y mejor. Ministerio de Educación. No estés ausente. Hija, todavía es tiempo. Pregunta, mira y acompaña a tus hijos. Y podrás esperar que ellos aprendan más y mejor. Ministerio de Educación. No estés ausente. Gracias, Bambam. Durante años, usted y su familia han vivido protegidos por las empresas Aetna. Ahora, Aetna ha sido adquirida por ING. Una de las compañías de servicios financieros y de seguros más grandes del mundo. Ya lo sabe, Aetna es ING. Un gran líder en seguros de vida, seguros generales, zapres, AFP, crédito hipotecario. Ya partió la promoción Chile Pedalea con LIDAR. Por cada 10.000 pesos de compra que incluya 2.000 pesos en marcas de la promoción, Chile Pedalea, exige tu estampilla. Pégalas en tu cartilla y llévate una bicicleta desde 8.999 pesos. Hay 20.000 bicicletas con 9 modelos diferentes. Participa en solo hasta el 18 de noviembre. Promoción Chile Pedalea con LIDAR. LIDAR. Siempre los precios más bajos. La mayoría de las mujeres, aunque hayan ido cuatro veces al mismo lugar, siempre preguntan lo mismo. ¿Cómo llegar? Localización. Aquí y ahora. Con Smart con PCS. Activación gratis. Cargo fijo gratis. Solo usas los minutos de tu plan. Más de 24.000 sitios para navegar. Más de 24.000. Más de 24.000. Más de 24.000. Todo lo que tú quieres fácil. Lo que te gusta lleva lo que tú sabes cambiar tu look. Fácil lo que tú quieres. Todo lo que te gusta lleva lo que tú sabes siente espectacular. Él tomó la decisión de entrenar todos los días. Él tomó la decisión de ganar. Él tomó O2, 10 veces más de oxígeno. Toma la ventaja. Nueva Cachantún O2. Vive el deporte. Vive O2. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría decir dónde hay una shell por aquí? Como a 5 cuadras más abajo. Gracias. Gasolinas hay muchas. Lo importante es saber en cuál confiar. En Shell usted puede confiar. Olímpico en las mejores tiendas de Chile. Pablo Galán fue una gran jugada. Una muy buena jugada de Chile que a ratos ha jugado muy, pero muy bien frente a los campeones del mundo. Hacemos una pausa, un corte y volvemos al Nacional con el segundo tiempo de Chile, que le gana 1 a 0 a Francia. Todo lo que tú quieres fácil, lo que te gusta lleva. Todo lo que tú quieres fácil. Lo que te gusta lleva. Lo que tú sabes cambia tu look fácil, lo que tú quieres cambia tu look fácil. Lo que tú quieres todo, lo que te gusta lleva a volar. Lo que tú sabes sientes espectacular. Lo que tú sabes cambia tu look fácil. O lo que tú sabes cambia tu disputación. könnten siema ceboilla y llevás. Que tú estás por ahí. Sí pero no seas cambia tu marketers. Lo que tú sabes cambia tu motions. Lo que tú sabes cambia tu рынca nacional con los paes. Tantoского. En las mejores tiendas de Chile Entra a Terra, te puedes comunicar con quien quieras Lo pasarás súper bien Aquí están los chats que más te gustan Déjate caer a cualquier hora Hey, te llegó un email Puedes mandar fotos a tu familia y amigos en todo el mundo Contrata tu plan a los 200 460 000 Terra, internet más tuya que nunca Todavía es tiempo Pregunta, mira y acompaña a tus hijos Y podrás esperar que ellos aprendan más y mejor Ministerio de Educación No estés ausente Buenos días ¿Cuánto sale esta naranja? Si vas a pedir fruta Mejor pide Watts Es rico y con todo el sabor que buscas Cuando dan ganas de Watts, dan ganas de Watts Durante años, ustedes y su familia han vivido protegidos por las empresas Aetna Ahora, Aetna ha sido adquirida por IMG Una de las compañías de servicios financieros y de seguros más grandes del mundo Ya lo saben, Aetna es IMG Un gran líder en seguros de vida, seguros generales, SAPRES, AFP, crédito hipotecario Ahora, con la nueva tarifa OKLive de SmartCon PCS Los primeros dos minutos del día valen 6 pesos el segundo Y los próximos minutos del día son a solo 0,6 pesos el segundo A teléfonos fijos de todo Chile y a móviles SmartCon Total, la libertad es tuya, ¿OK? El tomó la decisión de entrenar todos los días El tomó la decisión de ganar El tomó O2 10 veces más de oxígeno Toma la ventaja Nueva Cachantún O2 Vive el deporte Vive O2 Ya partió la promoción Chile Pedalea con LIDAR Por cada 10.000 pesos de compra que incluya 2.000 pesos en marcas de la promoción Chile Pedalea, exige tu estampilla Pégalas en tu cartilla Y llévate una bicicleta desde 8.999 pesos Hay 20.000 bicicletas con 9 modelos diferentes Participa, es solo hasta el 18 de noviembre Promoción Chile Pedalea con LIDAR LIDAR, siempre los precios más bajos Estamos en el corazón del deporte La tercera presenta El Deportivo El único diario de Chile especializado en deportes Todos los deportes Toda la información en 32 páginas a todo color Exige El Deportivo Cada lunes junto a la tercera Tu nueva voz Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? Póngale aire en la rueda de atrás, por favor Se la tiene bien desinflada ¿Llenamos el estanque también? ¿No? Póngale aire nomás Perfecto Gasolinas hay muchas Lo importante es saber en cuál confiar En Shell, usted puede confiar Hay movimiento Retornan los actores al campo de juego Chile le gana a Francia por 1 a 0 Las 4 de la tarde y un par de minutos En vivo, en directo Canal 13 de la Universidad Católica Y la Televisión Nacional de Chile Llevando esta fiesta a la despedida De Iván Zamorano Caldámez anotó Hay cambios En Francia todavía no vuelve Chile Un poco de esta actividad ¿Qué otro deporte colectivo le puede jugar De igual a igual a los campeones del mundo Y ganarle? Yo creo que el fútbol es el único en nuestro país Y le ganamos bien Muy bien No fue producto de la suerte Ni de circunstancias raras Le ganamos bien a Francia Y nos vamos contigo Y vinieron con todos ellos Hasta el martes, Mario Nos vemos, Pedro Chao Chao Durante años Usted y su familia Han vivido protegidos por las empresas Aetna Ahora, Aetna ha sido adquirida por ING Una de las compañías de servicios financieros y de seguros Más grandes del mundo Ya lo sabe Aetna es ING Un gran líder en seguros de vida Seguros generales Y SAPRES AFP Crédito hipotecario Buenas tardes Buenas tardes ¿Me podría decir dónde hay una Shell por aquí? Como a cinco cuadras más abajo Gracias Gasolinas hay muchas Lo importante es saber en cuál confiar En Shell Usted puede confiar Olímpicos En las mejores tiendas de Chile ¿Me puede confiar en qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hija, todavía es tiempo. Pregunta, mira y acompaña a tus hijos. Y podrás esperar que ellos aprendan más y mejor. Ministerio de Educación. No estés ausente. Gracias, Bambam. Todo lo que tú quieres fácil, lo que te gusta lleva. Lo que tú sabes, cambia tu look fácil. Lo que tú quieres todo, lo que te gusta lleva. Lo que tú sabes, sientes espectacular. Más que tú quieres a volar. Tengo que llegar y llevar la vuelta que nunca es a volar. Estamos en el corazón del deporte. La tercera presenta El Deportivo. El único diario de Chile especializado en deportes. Todos los deportes. Toda la información en 32 páginas a todo color. Exige El Deportivo. Cada lunes junto a La Tercera. Tu nueva voz. Nueve de cada diez chilenos se enteran de las noticias de última hora. Escuchando conversaciones ajenas. Noticias aquí y ahora. Con Smart con PCS. Activación gratis. Cargo pico gratis. Solo usas los minutos de tu plan. Más de 24.000 sitios para navegar. Smart con PCS libre. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13. Y Televisión Nacional de Chile. Que presentaron Fútbol Internacional. Chile versus Francia. Con el auspicio de Coca-Cola siente el sabor de vivir. Líder siempre en los precios más bajos. ING líder en seguros y servicios financieros. Ministerio de Educación. Smart con PCS libre expresión. La Polar es llegar y llevar. Nueva Cachantún O2. El Deportivo de la Tercera. Shell en Shell. Usted puede confiar. Olympicus. Diseño y confort en calzado deportivo. Peugeot. Ingeniería para disfrutar. Y Terra. Internet más tuya que nunca. Pero noга. Peugeot. Gracias por ver el video. agradecí y por ver el video. Imágenes deおivo de la Tercera. 키瓜.